a ver tengo razón sí o no sí gordo sígueme invitando sí gordo sí gordo gracias por revivirme puta madre ay dios mío dios santo que más de por aquí gordo ya vimos hoy el gordo ganso hay niveles y niveles mucho niño con internet es que mando está creciendo otro leer bueno la granja es un buen pesadazo pero bueno otra cosa nada que hués con nada la grecia crece en eventos hay en eventos porque es muy tiene tener una media a eventos eventos agresos un dios pero no que voy a temblar mandó que se compara con la greco esa gente tengo otro leve hermano haciendo eventos son otra cosa pero bueno a ver qué más y por aquí te parche un huevón parte chupapingas piola chancho te estoy de puta madre full retos cuenta que más está aquí la tecorda de ti porque cuando hay una persona que está ahí ahí y ahí tirando a tiran este mundo era mucho mucho emboteadas quiero saber lo que ha pasado ayer huevón ayer pasó algo que me estaban comentando huevón y quiero saber qué es lo que ha pasado bueno yo ya comienzo a correr yo traí no hasta de noche mira estoy yendo va a tener una discoteca y estoy corriendo estoy practicando mira y corriendo esta para que la pantera vea mano mira corro mira todo el tiempo todo el tiempo corromano y corres yo corriendo y yo corriendo voy a hablar muy claro porque me están colocando dentro de un saco el evento que yo estoy organizando para este 7 de octubre es un evento en el cual buscamos potenciar las artes marciales en todos los creadores de contenido soy amigo de muchos creadores de contenido y me preocupa muchas veces ver el estado de ellos ver que no están entrenando ver que están perdidos en alcohol jajaja las fiestas entre otras cosas por ese motivo decidí juntar a varios de ellos para pelear en un periodo de dos meses con anticipación y de esa manera puedan cambiar su vida es decir entrenando practicando un arte marcial el cual les da disciplina y por último dando un show y un contenido que le va a gustar tanto sus comunidades escúcheme voy a invitar a mi viejo en vivo a cusco lo voy a decir a mi viejo ya que está triste lo voy a invitar a mi viejo a viajar a cusco ya lo voy a decir a mi viejo a cusco ya que es sorpresa hola papito buenas noches cómo estás hijo en qué estás papito cómo vas tranquilo tranquilo esperando mamá que como te dije me voy a mudar escúchame estás con tu chata no escucha pero te ves con ella o no escúchame no quieres ir a cusco unos días mañana vamos a fin de semana pegamos a machu picchu vas a ir con quién yo voy contigo tengo un continuo tu flaca vamos yo les invito les pago todo vamos para que te relajes para que despeje la mente me habla pero la chata no está acá en Lima se ve a Trujillo puta concierto otro culo que tiene su culo como mierda donde eres canes como yo otro culo chapa puede ser ¿no? ya entonces te confirmo ya pero cuando vamos a salir ¿ah? ¿cuándo vamos a salir? mañana mañana vamos porque quiero tomarme este fin de semana relajado así estoy tranquilo un descanso y tú como estás mal para que te relajes también ¿aló? se le fue el internet espérate escúchame papi si quieres vamos a un relajo ven más papi ahí por ahí en cusco así quiero ir a cusco quiero viajar un toque por allá un relajito así que avísame si quieres ir avísame para ir porque este fin de semana quiero estar relajado fuera del trabajo he estado literalmente tres semanas chambeando chambeando estoy estresado estoy con la tensión y justo ahora tú que estás mal vamos de viaje precioso avísame si quieres ir y vamos avísame avísame para poder ir para comprar pasajes si quieres ir avísame yo voy con la G5 con lo peor y con y con Bárbara y con la de Diabla las tres me voy a llevar con las tres espérate estoy llenando mi ojo con las tres en stream voy a hacer stream ahí en cusco también ¿tú crees que yo voy a viajar a un lugar sin hacer stream? como a las comunidades obviamente voy a hacer stream de rato un rato comiendo paseando a la ciudad peruana en general el evento que he creado se llama a los guantes y es un evento el cual realicé para que las personas puedan hacer deporte no intento conseguir fama a raíz de esto no intento conseguir dinero a raíz de esto nosotros no estamos intentando hacer una velada si la gente se toma el tiempo de revisar van a ver que hablamos de esto después de la pelea que tuve yo con Mahesh en el stream de Sideral en el cual tuvimos un pico de 5 mil viewers en un canal de Sideral que en su momento todavía no estaba esa bárbara gente escúchame obviamente los modeladores si quieren venir pueden venir y por eso dijimos oye en verdad sería genial repetir esta actividad y hacerla un poco más profesional y más chévere así es como nace a los guantes por gente que simplemente ama estos deportes gente que no está buscando dramas gente que no está buscando ser popular gente que no está buscando plata porque plata ya hay gente que simplemente quiere medirse en el ring y quiere irse a los guantes así que nada estamos en eso estamos comprometidos las peleas ya están anunciadas y espero que esta vez no quieran robarme a la gente con la que oye sin embargo no estaría mal que los cuenten también en una de las veladas más importantes en una de las veladas más importantes que es la del Sein por su canal simple dotero que dotero que apoya escuche este es un comunicado para todos los streamers dotero dotero yo soy el representante lamentablemente lamentablemente soy el representante porque hay gente que no quisiera que sea representante de la comunidad dotera si tú eres streamer dotero si tú eres streamer dotero y vas a participar de la velada de una persona que ha hablado mal del juego que nos dio la vida y que nos ha de comer llamado Dota 2 tu canal va a ser dado de baja te has avisado listo estamos cerrados punto final voy a hablar muy claro porque a mí me están colocando dentro de un saco en el cual yo no quiero estar el evento que yo estoy urbanizando que parte de pulver como que que parte de pulver yo voy a construir mi casa como veis gracias por la sopa Matías y estoy muy feliz a todos mi clausín gracias Matías checa lo que dice este don Gerson buenos números panzón a pesar de ser un stream de mierda a pesar de ser un stream de mierda velada de huesco le inquiebra que paso aquí si él es un verdadero ganser se monta al ring J.H se monta directo como si J.H yo soy un hombre yo me pongo unos guantes y yo peleo porque él es un hombre usted que es un hombre o una loca oye que pasa entonces pero hay situaciones en las que uno tiene que meditar que meditar J.H no me hagas que la rabia no pero si yo le fallo no pasa nada puedo coger una zanahoria ¿no? oye que pasa que bendición yo soy muy confiante y atrevida ¿no? chisas pero no pasa nada ¿no? somos J.H usted es amigo el que le conviene yo ya me di cuenta ¿sí? ¿por qué? por eso es que yo oye que pasa cada vez que alguien está famoso a mí mismo lo busca para un video la realidad puta yo te lo juro yo quisiera opinar de esto pero no sé nada de la vida J.H sé de West sé todo sé que estuvo con Zion que le ha propuesto una canción yo sé todo de West porque veo TikTok veo su stream pero de J.H no sé nada que no sea que bendición solo sé eso no sé nada de su vida ni con quien colabora ni nada de verdad a todos los que nos vamos en algún momento usted lo ha buscado a quien he buscado yo muchachos dígame la verdad buscado a gente dígame la verdad J.H usted es una persona especial porque es diferente me voy me voy muchachos de directo se va especial porque es diferente me voy me voy me voy porque no me gusta escuchar hueco y que no quiero alejar con él escúcheme no pero escúcheme J.H lo que voy a decir ya sabes nos vemos el 20 de octubre pero es que si nos vemos el 20 de octubre se puede como que si puede lo va a dejar plantado con su pelea ya no me puedo aguantar una conversación ya no me la puedo aguantar él sabe que yo siempre tuve la razón ¿me entiende? yo predije su futuro entonces a mí me ve como ya por ejemplo esto de Westcott es el ejemplo claro de un huevón que agarra y te dice las cosas como él las cree y sin miedo a nada es que también me pongo a pensar si eres el top 1 en Latinoamérica creo en Sudamérica no te importa lo que el resto diga yo no soy el top 1 lamentablemente Wastadamus es donde dice las cosas y le llega al pincho lo dice nomás y la ha hecho en su cara JH ese frío él me ve como Wastadamus él me ve y me dice a él no le gusta que yo hable porque sabe que yo puedo tirar factoría del flow él lo sabe él lo vivió factoría del flow Carlos entonces nada tenemos que ir así si ven como me trata como si yo fuera un fucking robot solo voy a dar la última primicia del streaming que yo creo que es algo que la gente también quiere y es que Casey va a ser el host como el año pasado que lo hizo muy bien factoría del flow ¿dónde están mis lentes? me das asco gordo la misma huevada porque la CG5 pone esto y Bebón te pone esto y yo estoy ahí listo listo más o menos ¿dónde está la mujer de pende caseta? ¿cómo así? ella es la mujer de pende caseta pe huevón respeten a las mujeres por favor a la señora de pende caseta respeten se merece respeto no importa que lo juega todo el día es parte de su relación y todo ¿qué pasó? ¿qué? ya te invito pero hazme uno párdenme uno por favor no pe gente pero si pende caseta tiene un compromiso con su novia que ha cumplido un año más o un mes más está bien no hay que dejarlo ser como les digo el error fue mío por no avisarle los tiempos ya pasó ya tranquilo se fue a tolear de firme ¿no? de ella primeramente a ver a ver espera 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 vamos para el espérate y ahora sí humillame humillame ¿no? ya primeramente ¿por qué te metiste en el reto de la pitajaya del gordo? espera espera hola al amor o está mal no puede ser ¿por qué te metiste? el punto de reto es que él lo haga no haga nada simplemente el punto de reto el punto de reto es que